En la guerra aérea de Vietnam, hay un día que destaca sobre los demás. El 10 de mayo de 1972. Toda la furia de la potencia aérea norteamericana se desata sobre Vietnam del Norte. Ese día se derriban más cazas mih vietnamitas que ningún otro día de la guerra. Ahora será usted quien ocupe la cabina de vuelo, minuto a minuto y hora a hora, para vivir el día más sangriento de los combates aéreos de la guerra de Vietnam. Sienta la batalla. Diseccione las tácticas. Reviva los combates aéreos. Combates aéreos. El día más sangriento. 10 de mayo de 1972. 7.30 AM. El rugido de 30 aviones del portaaviones Constellation a trono en los cielos de Vietnam del Norte. Es el primer asalto de una intensa campaña aérea contra el norte, cuyo objetivo es paralizar la ofensiva comunista hacia el sur. Los vietnamitas invadieron Vietnam del Sur en 1972. Eso puso en marcha una nueva fase de la guerra aérea llamada Linebacker. El objetivo de Estados Unidos era avanzar hacia el norte, minar los puertos y lanzar una campaña aérea masiva para bombardear los blancos señalados en Vietnam del Norte. Los A-6 Intruders y los A-7 Corsairs atacan los depósitos de combustible del puerto de Haipón. Van escoltados por los cazas F-4 Phantom. El teniente Car 2E es uno de los pilotos de la escuadrilla de Phantoms. Su avión vuela justo detrás del aparato que encabeza la formación, pilotado por el teniente Austin Hawkins. En un punto predeterminado, Hawkins y 2E se separan de los bombarderos. El punto elegido inicialmente por Hawkins estaba justo encima de una batería de 100 milímetros que abrió fuego contra nosotros. La AAA comenzó a hostigarnos con un intenso fuego antiaéreo. Mientras 2E y Hawkins se alejan de la batería antiaérea, una llamada de radio rompe la rutina de la misión. Corona Roja, el crucero que estaba en el Golfo de Tonkin, comenzó a realizar llamadas MIG. Las palabras del operador de radio fueron ¡Bandidos! ¡Bandidos! ¡Bandidos azules! ¡Diana 040-112! Ese es el código que utiliza Corona Roja para establecer los contactos por radar. Bandidos azules significa MIGS-21, el caza más moderno del norte. Diana es Hanoi. 040 es la posición, situada a 112 kilómetros. Eso quiere decir que hay unos MIG-21 en el noroeste, a 112 kilómetros de Hanoi. Significa que están en el aeródromo de Kep. Inmediatamente giramos hacia la derecha y nos desplegamos en formación de combate. Pusimos los motores a toda potencia y nos dirigimos al aeródromo de Kep. Los Phantom apenas tardan unos minutos en llegar a Kep. Dos E ve enseguida a dos MIG-21 en la pista con los motores encendidos, esperando para despegar. Yo estaba intentando trazar un rumbo y me preguntaba si podría lanzarles un misil Sci-Winder mientras esperaban en la pista de aterrizaje. Y de pronto, mi interceptor de radares, el oficial Jim McDevitt, me avisa de que hay dos MIGs preparados para despegar. Estaban iniciando el despegue. Se encontraban en mitad de la pista de aterrizaje. Karp entró en acción enseguida. Era un piloto muy agresivo y fue directamente a por ellos. Los dos Phantom se disponen a atacar a los MIGs. Como habíamos realizado un brusco descenso desde casi 2.000 metros y había mucha humedad en el ambiente, mi cabina se empañó de pronto con el vaho procedente de los conductos de ventilación. Así que me encontré volando a ciegas a velocidad supersónica 15 o 30 metros de la pista con el gruñido del Sci-Winder perforándome el oído. Sin inmutarse, Dosea apaga el aire acondicionado para desempañar los cristales. Los MIGs despegan. Les han avisado del peligro inminente y se desprenden de sus depósitos de combustible externos para tener más maniobrabilidad. Los F-4 dan comienzo a la caza. Continuábamos volando a muy baja altura, a unos 15 metros, casi pegados a la pista. Recuerdo que levanté las alas un par de veces para esquivar los árboles. En ese momento, el primer MIG realizó un giro de 30 grados, pero nosotros ya nos habíamos situado en una posición de caza perfecta para lanzar un Sci-Winder desde unos 450 metros de distancia. Dosea aprieta el gatillo de su palanca de mandos y se enciende el motor del misil AIM-9D Sci-Winder. Inmediatamente, el misil realizó un brusco giro de 90 grados hacia el interior. Al principio pensé que sería improbable que se hubiera producido un fallo de guía o que le hubieran fallado las aletas. Era una situación tremenda. Iba a efectuar otro disparo, cuando de pronto vi que el Sci-Winder volvía a la lucha. Volvió, se colocó a la cola del MIG y disparó su ojiva, pero falló el blanco. Dosea lanza un segundo misil. Hizo exactamente lo mismo. El misil fue hacia el interior y dio la vuelta, pero este misil realizó un giro extra y le alcanzó de lleno en la cola. En cuanto se produjo el impacto, pude observar una gran bola de fuego de color naranja. Es el primer derribo de Carte-Dosea y la primera victoria de este día histórico. Pero aún queda un MIG. Dosea le pregunta a MacDevitt si están operativos los misiles Sparrow guiados por radar. Yo me había pasado gran parte de ese combate intentando localizar la posición de los MIGs en el radar y estaba frustrado porque no conseguía localizarlos. El interceptor de radares no encuentra la forma de localizar al segundo MIG en el radar. Pero Dosea tiene una idea. Le dije a Hawking que iba a lanzar un Sparrow delante de él para obligar al MIG a girar. Así se situaría delante de él y podría dispararla. Para conseguir esto, Dosea levanta el morro y se lanza en picado. En pleno descenso estará en mejor posición para lanzar el misil. Dosea se dispone a lanzarse sobre el MIG. Mientras inicio el ascenso para poder lanzarme sobre él, echo un vistazo a mi alrededor y veo otros dos MIG-21 que se acercan a nosotros directamente desde la posición de las cinco en punto. Dosea y Hawking se están aquí. Los MIGs están aquí. Su mejor opción es girar en dirección a los MIGs para evitar que se pongan a cola. Los Phantoms giran a la derecha. Los MIGs se ponen por encima de ellos. Aceleramos hasta una velocidad de Mach 1.1 y 1.2. Gracias a la enorme potencia de sus motores, los Phantoms consiguen dejar el peligro muy atrás. O eso parece. De pronto, Jim McDevitt ve un destello plateado. Es un MIG-21 que ha conseguido ponerse a cola de Hawking. Los norteamericanos reaccionan instintivamente cruzándose entre ellos en un intento de impedir el ataque del MIG. Justo cuando empezamos a cruzarnos el uno con el otro, el MIG-21 lanzó un misil, un misil ATOL aire-aire, que iba dirigido directamente hacia Hawking. El misil detona cerca del Phantoms de Austin Hawking. El norteamericano ha conseguido esquivar el primer ataque. Ahora el MIG realiza un giro de 360 grados para iniciar una rápida retirada. Dosea se lanza en su persecución. Jim McDevitt me pregunta, Kurt, ¿se puede saber en qué estás pensando? Ya no nos quedan misiles. ¿Qué piensas hacer con ese tipo? Y yo le digo, sí, tienes razón. Dosea se reúne con Hawking y regresan juntos al Constellation. Las fuerzas aéreas del enemigo cuentan con un MIG-. El ataque masivo y concentrado sobre un solo blanco de los aviones del Constellation, el llamado ataque alfa, ha tenido éxito. Los depósitos de combustible del puerto de Haipón arden en llamas. La destrucción de estas reservas de combustible ralentizará durante semanas el avance de las unidades de tierra norvietnamitas. Mientras regresan los aviones que han intervenido en el ataque, se pone en marcha la siguiente fase del ataque aéreo coordinado. Después del primer ataque, que fue un ataque de la marina, las fuerzas aéreas prepararon otro ataque a gran escala para inutilizar el puente Paul Dummer y bombardear unos muelles ferroviarios. A las 8.35, AM se reúnen sobre Laos antes de entrar en Vietnam del Norte. Los aviones cargados de bombas llenan sus depósitos de combustible desde seis aviones cisterna KC-13. Todo ello bajo el ojo invisible de los radares norvietnamitas. Habían organizado una ofensiva aérea muy compleja y orquestada. Contaban con aviones cisterna y con aviones de intercepción de radar para proteger a sus aviones del ataque de los MiGs. 32 F4 Phantoms cargados con 65 toneladas de bombas serán los encargados de atacar las posiciones enemigas. Estos aviones están escoltados por 28 Phantoms. La ofensiva aérea la componen, además, otros 60 aviones de apoyo. A las 9.20, AM 4F4 Phantoms, Escuadrilla Ostra se internan en Vietnam del Norte. Vuelan a baja altura para evitar los radares del enemigo. La Escuadrilla Ostra tiene como misión patrullar el espacio aéreo por delante del grueso de la formación para interceptar la presencia de MiGs. Ostra Voladora 2, situada en el extremo derecho, es John Markel, que lleva en el asiento de atrás a Stephen Yves. Era bien sabido que nuestra ofensiva aérea venía desde el suroeste hacia Hanoi. Era la primera vez que volábamos a baja altitud, así que aquello era una experiencia nueva para nosotros. Recuerdo que sobrevolamos el patio de una escuela y que los niños estaban jugando al voleibol. Steve Ritchie es Ostra 3 y su copiloto es Chuck de Bellevue. Ostra 1, el jefe de la formación, es Bob Lodge y su copiloto, Roger Locker. Roger Locker y Bob Lodge estaban considerados como el mejor equipo piloto-copiloto del sureste de Asia. Los hombres del vuelo Ostra están destinados a librar algunos de los combates aéreos más emocionantes de la guerra de Vietnam. 10 de mayo de 1972. 942 AM. Una escuadrilla de aviones F-4 de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, indicativo Ostra, van a participar en el segundo gran combate aéreo del día. La escuadrilla Ostra vuela a baja altura para escapar del radar del enemigo, mientras otra escuadrilla de Phantoms, Balteo, vuela a 6.600 metros de altitud y a varios kilómetros de distancia. El plan era que los aviones enemigos descubrieran a la escuadrilla Balteo volando a mayor altura, y nosotros pudiéramos atraerlos hasta nuestra posición y atacarles mientras se dirigían hacia la escuadrilla Balteo. 20 minutos después de entrar en Vietnam del Norte, la escuadrilla Ostra recibe la llamada. Cuatro bandidos, 3-4-0 a 38. Vuelan a 4.500 metros de altitud, a 60 kilómetros al noroeste de Hanoi. Los aviones de la escuadrilla Ostra se deshacen de sus depósitos y se disponen a entrar en combate. Chuck de Bellevue, Ostra 3, empieza a seguir a los MIGs por el radar. El radar localizó un MIGs que volaba a unos 27 o 28 kilómetros delante de nosotros. Y aquí está el radar localizó un MIGs que volaba a 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 un MIGs que